Antes de ser legislador y candidato presidencial, Fernando Villavicencio fue uno de los periodistas de investigación más destacados del país. Apodado Don Villa, produjo un asombroso número de investigaciones que sacaron a la luz fraudes multimillonarios y contribuyeron a la condena de altos funcionarios. Su carrera fue una mezcla de periodismo y política, y entre descubrimientos y polémicas escribió siete obras literarias. Don Villa se posiciona como escritor en 2010 con el libro El discreto encanto de la revolución ciudadana, en colaboración con Napoleón Saltos, Cristian Zurita y Luis Arauz. Este trabajo ofrece un panorama general de lo que han revelado sus autores. Los temas abordados han salido a la luz pública en esos momentos cuando las denuncias braman, como sucede de manera cíclica en Ecuador. Este trabajo es una cortina descorrida, una mirada por la rendija o por el ojo de la cerradura de la caja fuerte del poder. Para 2013 estrenaba junto a Cleber Jiménez Ecuador Made in China, que revela un informe que ha permanecido casi siete años oculto, cuya sinopsis describe a Fernando Villavicencio como un experto en desenmascarar los artificios legales con premeditación y alevosía. Luego, en 2014, realiza dos publicaciones. A inicios de año, el 19 de febrero estrena Los secretos del feriado, una historia oculta en Carondelet desde el año 2007, nuevamente junto a Cleber Jiménez. Este libro destapa informes sobre el feriado bancario que Correa ocultó en Carondelet. Y para finalizar el año, el 9 de diciembre, Sarayacu, la derrota del jabalí. Villavicencio combinó la crónica, la entrevista, el testimonio y el alegato judicial en una pieza de contrapropaganda sobre los sucesos de la denuncia en contra de Correa por el 30S, que motivaron su persecución, así como la del exasambleísta Cleber Jiménez y el médico Carlos Figueroa. Y aquí, entre estos años, sale a la luz El Egonomista, Correa y el socialismo de los ricos. En los últimos siete años, Villavicencio marcó su presencia con dos libros. En 2017, presenta El feriado petrolero. Allí sostiene que la corrupción y la ineficiencia en el sector petrolero provocaron pérdidas que superan en 3,5 veces a la crisis de 1999. Es una recopilación de sus investigaciones publicadas en su portal Focus Ecuador entre el 2015 y 2017. Por segunda ocasión, Villavicencio lanza un libro desde la clandestinidad. Y finalmente, al lado de su amigo Cristian Zurita, publican en 2019 Arroz Verde, la industria del soborno. El libro hace un recuento de los aportes de campaña de varias empresas a Alianza País. Debido a los temas de estas publicaciones literarias controversiales, Villavicencio recibió varios premios periodísticos. Pero por su misma condición de controversia, estos libros están prohibidos en el país. Sin embargo, se encuentran a la venta en Amazon.